La primera nota tiene que ver con la entrega del premio Sato, que año a año otorga el Rotary Club Corriente Sur. Visitando el Rotary Club Sur, que acaba de entregar en la avenida Sato un reconocimiento a dos personalidades, al sindicato de Canillitas en un primer momento, y a una persona que se destaca por ayuda de la comunidad. Es un grupo de personas, según lo que escuché, que tiene a cargo la formación de dos o tres hogares de tránsito para distintas personas necesitadas, con problemas a lo mejor de salud, con algún familiar internado, en cualquier nosocomio de la ciudad. Es Miguel Pujol, creo que es el nombre del señor, y bueno, y compartiendo con el Rotary Club Corriente Sur la visita oficial que yo tengo que hacer a todos los clubes. Bueno, recibiendo la distinción del premio Sato. Sí, nos han sorprendido los Rotary, ¿no? No solamente ellos, sino también una gran parte de la comunidad, que se acercó acá para compartir con nosotros este tiempo tan lindo. Sí, desde la casa de mi hermano, pero que lo hacemos con el conjunto de la comunidad, ¿no? Como pudiste observar, había, estaba la esposa del gobernador Colombi, y habían subsecretarios, gente de gendarmería, es decir, mucha gente que hace también su trabajo. Quizás lo hacemos de manera distinta, cada uno en su lugar, pero es un privilegio juntarnos y reconocer que tenemos un desafío. Un desafío que es estar al lado de aquellos que menos tienen y que a veces sufren porque tienen familiares internados en algún hospital. reconocimientos que además motivan a trabajar un poquito más, a hacer un poquito más. Sí, efectivamente. Vos sabés que estos son incentivos para seguir adelante. Y a veces, como a todos nos pasa, uno cree que, bueno, estoy solo, no lo vamos a superar, y no es así. Y cada vez sentimos los hombros más unidos, los esfuerzos más unidos, y gracias a Dios, yo creo que hay mucho por hacer en Corrientes y lo vamos a lograr. Felicitaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.